Puerto Rico, que siempre me ha tratado bien, Juan Luis, Bill Graham, Tite Curé Alonso, de Puerto Rico, Boca de Libre, y de mi hijao Claudio, y de Samantha, viste a Samantha, viste a Samantha, que me tomé en Panamá, hace muchos años, Cocolizo Tejada, que en paz de cáncer, cuando ayudaba con los muchachos allá con la liga de fútbol en Plaza Amador, que hacía Cocolizo, que organizaba Cocolizo, y salió Rommel, entre otros, por eso aquí estoy yo, y aquí está Paula C, casi no se ve, eso es en Panamá, en Plaza Amador, en 1979, y siempre tengo estas fotos aquí conmigo, porque son fotos que son importantes para mí, de la familia Ince, señor Jonathan, que pade cáncer, y Terry, mi pana y la mamá.